¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Es famoso, ya le han pedido 3 fotos ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ya, ya, ya está Escúchame, yo estoy con cigarras Entren ustedes nada más ¿Qué? Pero, oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo está eso? ¿Sabes lo que me dijo Mano? Me dijo este, bendíceme en lo que tú quieres que te vaya bien Yo dije, Mano, que te vaya muy bien en la salud y en toda tu familia Porque eso es lo más importante, creo, ¿no? Espérame, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya pasaron, ya, weón Ya pasaron, ya, weón He pedido un combo Un... Oh, para vos Sira, weón ¿Qué espalda eres, weón? Para vos Sira No ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Puedes botar eso? O, bote esa wevada Mano, pues la wea fuma Ah, puede ser que ya la me asustaba ¿Y cómo vio a... Shira Yamazoku? Como siempre ¿Aburrido? No Entonces... ¿Hay química? Mis papis ¿Cómo? Mis papis Listo No, gente La novela se acabó Se acabó la novela Ahora es legal ¿No? No 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 Pero mira, López Mira cómo vio... Mira cómo ha venido vestido ¿Estás puesto el color? Claro Del 1 al 10, ¿cómo está vestido? Seis Seis La verdad Siéntame porque se los puede violencia Claro Claro Y el azul le quedan todos ¿Y el blanco le quedan todos también? No ¿A él le queda el blanco? Sí Me quieres hacer quedar mal, ¿no? No, yo soy muy sincero Me encanta que seas sincero porque tú eres psicóloga No, aún no No, pero... Estás sin proceso Ok Shira ¿Viajarías? Conmigo No A Argentina Argentina ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No, es que íbamos a viajar a Argentina, ¿no? ¿Qué pasó con Argentina? ¿Te acuerdas de viajar a Argentina? ¿Pero a qué ciudad? A Buenos Aires A Buenos Aires A Buenos Aires Normal, Buenos Aires ¿Qué luchas que alguien va a ir? O sea, estaba pensando... ¿A Buenos Aires? Sí ¿Por qué? Pregunto nada más ¿Qué pasó? No, nada Dijiste, ¿viajarías a...? ¿A dónde viajarías? Si tuviera la oportunidad de viajar a un lado... A Sudamérica No, por qué ¿Tú dónde viajarías? Argentina Yo después fui... Era pequeña No disfruté mucho ¿Fueron con su mamá ustedes? Argentina Yo la última vez, no ¿Sola? ¿Sola? ¿Y? Yo fuiste sola Ok Naruto, ¿tú a dónde vas a Sudamérica? Colombia ¿Colombia? ¿Otra vez? Yo creo... Yo creo que a Brasil Ah, no quería Brasil Yo creo que viajaría a Brasil No sé He viajado a São Paulo Pero suelo a competir Y no he tenido la oportunidad de ser turista Así que viajaría a Rio de Janeiro Supongo, ¿no? A ver los... 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 ¿Por qué? Rio de Janeiro cuesta más caro que todo Ah No, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué ignoras? Dice No, pero tú dijiste algo No, pero tú dijiste algo Rio de Janeiro Es el lugar más costoso de Sudamérica Ok Ahí cortamos ¿Qué te ignoro? ¿Qué pasa? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Ok ¿Tú me dijiste viajaría conmigo a donde? ¿Ah? ¿Qué? A Mónaco A Mónaco Vamos ¿A dónde? A Brasil ¿A dónde? A Rio de Janeiro A Rio de Janeiro Puede ser, puede ser ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿La señorita Cira? ¿La señorita Cira? Mírame ¿Qué? Ya no más ¿Ya no más ya? Ya no más Tartara Ya no más Tartara ¿Mostaza? ¿Quieres mostaza? No te gusta ¿Qué cosa? ¿Tienes mostaza? ¿Y no te gusta la mostaza? ¿No te gusta la mostaza? ¿No te gusta la mostaza? Si quieres te cambia tu mostaza No Yo creo que es un buen trade Contra Naruto Naruto ¿Es un buen trade? ¿No? ¿Qué te parece? ¿Ves? Yo no la hago Mentira ¿No caigo? Mentira Mentira El que no la hago porque ya me sé todo Ay, ¿en serio? ¿ bales de todos? Bueno, yo me sé todo Me estoy gritando ¿Sabes qué daría a ver de nuevo? No ¿Daría a ver de nuevo esta vaina de... ¿Ah? Pritipas ¿Por qué, desde luego? ¿Que es el pichabuejo? ¿Por qué? ¿Puede ser? No puedo hacer, porque me voy a tomar. Ya tomas, ¿no? Bueno, vamos a Dubai. Acabar todo. No, 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 no. muchas gracias hoy estaba rico, muchas gracias muchas gracias nada que gracias ya pedale hueon no van a perecerle pan 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 en la molina al ahí Luz ayúdame ¿qué? ¿no? Luz no sabe que es pan pan ah no, no sabe Naruto, ¿almorzamos algo? claro, salchipapa almorzamos ¿cómo almuerzo salchipapa? para cargar la fuerza ¿cómo agarraste espacio en la lucha si estabas recontra full? porque tengo más contactos pero tú tienes en todos lados, ¿no? porque en Black Lama ah no, ese fue yo ese fuiste tú resolviste por primera vez oh my god gudinin ¿qué? gudinin gudin gudin o sea tienes que hacerte el super shag cuando bajemos tú te has copiado de mi super shag sí, copión ¿qué? tienes que ser auténtico super shag ¿qué? pero ese ese es tu ¿es el tuyo? es mi marca de agua es mi marca de agua ¿era tu coreografía? sí ala yén o sea tenemos que ver nuestra coreografía sí nuestra coreografía nosotras o sea nosotros esa vaina que hicimos en huevón en huevón bi 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 bon ¿y no es lo mismo? ¿yo qué he dicho? huevón ala yén oye tu huevón huevonazo ¿qué pasa? no, yo no he dicho eso yo no he dicho eso yo no he dicho eso entonces la copiando es ira porque nos dijo nos dijo así es tú no ¿qué cosa? yo Makoto ¿a qué aspiran? ¿hostal? ¿hostal? perdón vamos a ir al resting oye ¿qué pasa? extraordinario ¿a dónde vamos a ir? Hilton ¿al qué? al Hilton ¿al Hilton? ¿dónde es el Hilton? ¿cuál es el Hilton? vamos atrás ¿cómo que Hilton? ¿cómo que Hilton? ¿cuál es el Hilton favorito? Hotel BTH obviamente ¿cómo me voy a olvidar? vamos a ir a la Molina no yo le puse la Molina ¿a dónde has puesto? mira oh my god yo vi ahí yo vi ahí bien claro la cruceta ¿qué era eso? no sé yo se lo puse ni cagando ¿pues hiciste la cruceta? comiendo frente a los pobres mira que lindo mira lo abrigan eso solo pasa en Corea ay que lindo el otro dice no 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 quiero no no quiero ven chame con un chatumar que no te dije que no no déjame tranquila tengo flaca no dale abrígate ¿no quieres? no quiero nada no 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 tengo flaca tengo flaca tengo flaca respetame respeta me dijo así son los hombres así así son los hombres así son los hombres así son los hombres ¿así es esto? no si 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 en una nomás ¿sabes qué? mira en primer lugar en segundo lugar le diría ¿sabes qué? pa! sacame tu mano asquerosa de mi cuerpo en una nomás flaca chao hablamos yo eres mi amiga y siempre serás mi amiga ¿no? ¿qué? así le dirías ¿sabes qué? ¡claro! el pato ha dicho eso así son los hombres ¿sabes qué? ¿sabes qué? decírate pero cuenta ¿de qué? así son los hombres ¿cómo viste? ¿cómo? ¿cómo viste a la chica y al chico ¿sabes qué? así son los hombres ¿sabes qué? pues también los sí exactamente respetuosos ¿y qué opina de la chica? que quiso que quiso robarle un chapetex ¿sí o no? sí ese es acoso ¿y por qué no se ve mal eso? la gente se ríe ¿cómo que no? pero la gente se ríe de eso ¿sí o no? ¡ay qué cabro! ¿no? ¿cómo no la hace chapar? si se está ahí se está regalando ¿no? ¿tú piensas eso? la gente ¿pero tú? yo no pienso eso pero la mayoría de gente dice eso ¿no? como que oh como eres cabro pero tú sabes lo que debes hacer y lo que no debes hacer obviamente te haya cachado ¿ves? mírese piensa eso solo tú mira ¿ves? mira cuánto machista yo solo te voy a decir tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer claro bueno obviamente cada uno sabe cada uno sabe cada uno sabe cada uno sabe Luz 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 tengo atrás él te gusta tiene flaca ya y tú muchas ganas respetas ¿qué respetas? su relación no pero ponte pues no estoy diciendo que tú listo nos vemos yo respeto Sira ¿qué harías tú? si si un chico te gusta demasiado ¿no? y tienes la oportunidad de chapártelo pero esta tiene flaco tiene pero bien flaca no imposible porque no es lo que no quieres que te gana a ti exactamente ¿ah? ¿tú qué harías? ¿yo quería qué? si hay una chica que te gusta y está con flaco es la oportunidad de besarte en él en el shopping one no ¿qué? no mentira no Luz escúchame nunca hagas algo que te hagan a ti ya ¿qué bien te enseño? te puedes chapármela pero no mentira no mentira mentira ¿quién me enseña quién? yo ¿ah? yo me has enseñado bien Sira muy bien me has enseñado si muchas palabras pueden andar por ahí pero las acciones son pocas exactamente hasta que soy un filósofo del contismo ¿qué te ríes? ¿qué se ríe Sira? ¿qué se ríe Luz? Sira es que son las mismas es que solo piensas en mí por eso exactamente Luz, tú has tenido un flaco no más ¿no? si y Sira ha tenido un flaco no más ajá ¿quién más probable? siempre sí siempre ¿sabe quién lo va a llevar no? eso va a atacar sí, va a atacar, va a atacar entonces ustedes creen sí claro un flaco no más si las sí exacto ¿cómo cómo es posible que tengan solo un flaco ustedes dos? o sea ¿para qué mentir no? claro ¿para qué mentir? pero ¿quién es más probable que tenga otro flaco? en tres pero señalense en tres dos uno yo creo que yo la verdad ¿ves? ¿qué te dije? Luz sí, yo creo que sí Luz, ¿tú quieres tener ya de una vez un flaco ya? no no lo busco pero ¿ya quieres ya? no pero si te encuentras un flaco que te va lo permitirías ¿sirá? yo sí tengale miedo a Luz no le tengas miedo de mi papá ni mi mamá tengale miedo a Luz ay, ay, ay no ¿y tú Mazoco? yo yo no creo que tenga flaco ni flaca hay mucho 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 tiempo crevado ¿y si llega? y si me llega no me va a llegar no me va a llegar ni siquiera estoy buscando y la verdad claro, pero no necesito buscar claro te va a llegar claro eso es lo lindo, creo, ¿no? de que no sabes lo que te espera pero por el momento no quiero nada dice la gente ya llegas a base de cuatro Mazoco para cuantito what the fuck nada esto es único de joven en diciembre te va a llegar ni al cara de cráter ni al cara de cráter no sé supongo que Sideral ha escrito oye cara de cráter después de Naruto te vas a ir directamente a tu casa voy a dejarlo a Naruto ¿ah? voy a dejarlo a Naruto ¿y después? empecé mi casita Sira, ¿cómo conociste a Mazoco? dicen a ver nos conocimos con el cumpleaños de Gigi, creo, ¿no? en Faena ah, entonces también estabas Sira Sira me llevó y estuve en una esquina parado sentado como un huevón y Sira me hizo el habla y ya bueno, Luce me hizo el habla y después Sira dijo no, estás huevón ¿qué te lo hace llevar? ay, no, no nada, dejado y después de eso después de eso alguien me siguió en Instagram y me habló Y yo como soy buena persona No le respondí Y le dije, ¿Quieres jugar Valorant? Y me dijo, bueno Y ahí conocí a Naruto Go Pizarro Te vas a ir a tu casa, ¿no? Go Pizarro, sí, obviamente Muchas gracias por estar en el stream, Lusa Muchas gracias, ya te dije ¿Qué? ¿Por qué no invitas a Masoku a tu stream? Tú te le dije para hacer de repente No, no me ha dicho nada, no se me dio Yo te dije para hacer No te dije nada, le dije a Naruto No, para hacer el stream en mi terraza El stream en tu terraza No, no quieres Hay para hacer parrilla Sí ¿Está bien? Sí, cajita china Ya, me puedo hacer una parrilla Ya, tú te ibas a la carla Ya ¿Te acuerdas? No se olvide de nada, ¿no? Sura, Sura ¿Quién es Sura? Son ustedes dos, una combinación Una fusión La prima mierda continúa Le dice, no, vamos a mi casa Sura Casi a dormir, ¿no? No, 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 no Bájatear, no, bájatear Te vas a poner tu pijama Y a dormir ¿Quieres que me ponga mi pijama? Oh, ¿y sabes con qué estoy durmiendo? Con mi pijama ¿Por qué sabría con qué estoy durmiendo? No.